Hoy me levanté sediento ¿Y qué creías que me iba a complicar? Hoy es pa'lante mi amor, escúchalo Voy a gozarme la vida con amigos y amigas Ya no estoy para el amor Yo ya dejé eso hace rato, si me sale más barato Poner plata pa'l licor Sin amores a mi lado vivo yo despreocupado Y muy chimba se me da Pa' aguantar dolor de cabeza con amores que pereza Pa' eso me voy a emborrachiar Y voy a gozar y seguir tomando Sírvale otra copa a mis amigos que yo pago Pa' cuentos de amor no me estén buscando Seguiré bebiendo con mi parche Sin ningún encarte Y te lo canta David Figueroa Pura pasión Y que creías que iba a estar yo de amargado Llorando por un mal querer Por supuesto que no compadre Yo no sufriré por nadie Que quede claro de una vez Y voy a gozar y seguir tomando Sírvale otra copa a mis amigos que yo pago Pa' cuentos de amor no me estén buscando Pa' cuentos de amor no me estén buscando Seguiré bebiendo con mi parche Sin ningún encarte Y voy a gozar y seguir tomando Sírvale otra copa a mis amigos que yo pago Pa' cuentos de amor no me estén buscando Seguiré bebiendo con mi parche Sin ningún encarte ¡Eh! 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 ¡Eh!